y por supuesto que para nosotros siempre es un gusto estar en comunicación contigo y saber cuáles son las dudas que tú tienes te recuerdo nuestro correo pregunta arroba roberta medina punto com y bueno por supuesto el canal en youtube youtube punto com diagonal roberta medina nuestro twitter sexóloga roberta y claro en facebook buscándonos como sexo con roberta ahí tenemos uno y muchas opciones de cómo estar en comunicación para que nos puedas enviar tus preguntas que ese es el principal motivo de este programa poder servirte a través de responder tus dudas para acercarte más al placer y la sexualidad y la primera pregunta de hoy es de un hombre y dice así hola quisiera preguntarte mi pareja tiene una fantasía quiere que compremos un pene con arnés y colocárselo a la cintura para poder penetrarme es normal eso me da un poco de miedo dice que le apetece la posición de misionero y el perrito espero tu respuesta y orientación mira más que hablar en normal lo hemos dicho varias veces que en la sexualidad es muy difícil poder decir que es normal y que no es porque muchas personas no hablan acerca de sus inquietudes sin embargo si puedo decirte que como mujer existe cierta curiosidad de la sensación del penetrar no todas lo tienen no habemos algunas que si es como la curiosidad de aquello que no puedes hacer y la realidad es que todo es válido entre la relación de pareja siempre y cuando ambos estén de acuerdo creo que quisiera decirte que es importante en todo lo que tiene que ver con el contacto anal y la estimulación anal recordar que el ano no lubrica por lo que es importante utilizar lubricante y dar la atención y el tiempo necesario para que el ano vaya distendiendo a través de mesa masajes y de ir introduciendo un dedo y luego dos y está haciendo un masaje para que pues vaya distendiéndose el esfínter y vaya permitiendo la entrada recordemos que el ano es su función de expulsión finalmente lo más importante es tú cómo te sientes en este sentido si estás dispuesto a darle esta oportunidad a tu pareja y permitirte percibir las sensaciones y disfrutarlo te quiero comentar que el ano es un lugar donde tiene muchísimas terminales nerviosas y que está de alguna forma dotado con lo necesario para sentir placer de otra manera no defecaríamos entonces es muy probable que lo llegues a disfrutar si por supuesto tienes primero la decisión de hacerlo te sientes en un ambiente de confianza y yo sugeriría que el arnés que compren sea uno de poco grosor para que puedas irte acostumbrando a esto hay arnés algunos los hemos anunciado en este programa se los hemos compartido que pues bueno incluso tienen también para que ella se pueda penetrar con vibración y bueno la verdad es que es muy amplia la variedad acude a una tienda donde puedan orientarte y por supuesto lo más importante es que esté seguro que estén relajados que se tomen el tiempo para que puedan disfrutarlo una mujer nos pregunta hola buen día quiero hacerte una pregunta he visto que hacer el sexo anal o besar el ano es muy sucio o infeccioso hasta qué punto lo aconseja a usted gracias bueno y seguimos con el tema de este la estimulación anal y es que la verdad es que es frecuente que haya este tipo de dudas porque sinceramente es un lugar placentero por más que pensemos que solamente sucio y para desecho bueno finalmente quiero decirte que efectivamente tiene bacterias y bueno también sé que la boca tiene ciertas bacterias solo que de alguna manera estamos más acostumbrados a poder sobrevivir ante estas y es de boca a boca no lo difícil en esta situación de las bacterias que están en el área perianal es migrar bacterias que están diseñadas por así decirlo fácilmente para vivir en el área anal y nosotros la migramos hacia la boca o hacia otro lugar entonces si tú tienes la precaución de hacer higiene en el área ya sea con toallitas húmedas lo ideal sería después del baño o con toallitas húmedas o lo recomendable también es hay unas filminas no que se llaman oral dams que es como una filmina de látex se pone en el área esta es delgada da la sensación tiene cierto sabor específico que puede ser desde fresa cereza este coca cola no cualquier sabor que para ti sea agradable y entonces puedes estar haciendo la estimulación él puede seguir sintiendo y tú puedes estar protegida para ello si no tienes el alcance o no las encuentras fácilmente que éstas las puedes encontrar en alguna tienda erótica y bueno saben bien que nuestra recomendación es lo boutique para que les den su descuento del 15 por ciento la otra recomendación sería puedes tomar un condón insertas las tijeras las insertas así lo cortas y después lo desdoblas y también te queda un rectángulo que puedes poner en el área finalmente lo importante es que esté limpio y que puedas este en la estimulación evitar en la migración de bacterias eso es básicamente no creo que todo lo demás tiene que ver con la idea y bueno qué tan tolerante eres tú para pues el aroma particular que puede existir en esa área del cuerpo si hay limpieza pues bueno yo te sugiero atrévete a probarlo quizá pueda gustarte y puedas disfrutarlo seguramente tu pareja lo disfrutará un hombre nos pregunta hola roberta tengo una pregunta puedo seguir teniendo relaciones sexuales con mi pareja aún estando embarazada o ya no puedo espero tu respuesta gracias pueden seguir teniendo relaciones sexuales cuando están embarazadas claro que sí de hecho es muy probable y muy frecuente que les digan que incluso les ayuda para tanto el momento del parto porque bueno van fortaleciendo sus músculos puro coxigios como por por supuesto todo el flujo de las endorfinas y de las sensaciones internas que son placenteras si la mamá está percibiendo placer claro que va a compartir esos neurotransmisores y bueno esas sustancias más bien hacia el pequeño que está en desarrollo y por supuesto va a compartir esta sensación de placer entonces pueden tener relaciones sexuales la recomendación es primero asegurarse que tu médico no las haya prohibido hay ginecólogos o ginecólogas que prohíben las relaciones por ciertas cuestiones médicas que pudieran poner en peligro la vida del bebé como puede ser placenta previa o embarazo de alto riesgo si no te han dicho esto entonces tienes total libertad ante poder tener relaciones sexuales aquí lo importante es siempre asegúrense de no poner el peso sobre el vientre para que no pueda ser cansado para la madre o pueda llegar a lastimar al bebé pero de ahí en fuera hay muchas posiciones que se pueden probar que se pueden crear y que claro que pueden ayudarles a que el placer siga estando presente la vinculación con la pareja no se pierda que es algo que a veces sufre el momento de tener hijos y que bueno ambos el bebé y la mamá estén muy felices y contentas una pregunta de una mujer hola una pregunta es normal que al hombre le dé cosquillas al agarrarle su pene a caray bueno híjole este pues habría que ver qué tipo de cosquillas no o sea esas cosquillas que te dan así como luego dicen ñañaras aunque sabemos que bueno ñañaras es otra cuestión que tiene que ver más con cosquilleo perianal sí obviamente no o sea cuando una persona que te atrae que te gusta que sientes cierta deseo erótico hacia la otra persona te toca se da un fenómeno químico y eléctrico de una sensación de cosquilleo de hecho las cosquillas es un fenómeno muy gracioso porque solamente las cosquillas se las puede dar otra persona o sea si tú te tocas el cuerpo no vas a sentir cosquillas porque es la química y la electricidad que se da con el otro cuerpo entonces es muy probable que por eso le dé cosquillas no porque porque no está muy acostumbrado porque le puede dar pena porque son sus primeros contactos por la atracción que siente contigo por nerviosismo todo eso le puede estar sucediendo eventualmente va a irse acostumbrando quizá o va a ir percibiendo más fuerte la sensación de placer pero mientras esto no sea este algo que imposibilita hay veces en que las mujeres me han platicado que les dan cosquillas porque la sensación no es literalmente placentera sino es como más bien graciosa y a veces tiene que ver con la forma de estimular entonces quizá esa pueda ser una buena pregunta y si no porque no reírse un poco y eventualmente este será únicamente placentero y también el placer es parte de la diversión y la diversión parte del placer un hombre dice hola roberta vi un vídeo tuyo y me gustó mucho quisiera preguntarte algo y saber si me lo podrías contestar cómo le puedo decir a mi pareja que es de eyaculación precoz pero de una manera que no se sienta ofendido o de qué manera puedo llegar a terminar más pronto para que los dos estemos satisfechos me encantaría si me pudieras contestar muchas gracias y hasta pronto felicidades por tus vídeos ah bueno creo que esa es una pregunta más bien de una mujer cómo le puedo decir a mi pareja que es eyaculador precoz bueno podrías preguntarle un poco acerca de cómo él siente mira el problema con la eyaculación precoz tiene que ver más con no poder controlar la eyaculación más que hablar de tiempo estamos hablando de que el hombre pueda o no pueda controlar la eyaculación cuando no la puede controlar ya entonces es lo que nosotros llamamos eyaculación precoz tú podrías preguntarle si es que él puede eyacular o durar un poquito más para eyacular comentarle acerca de tu necesidad de que pudieran durar un poquito más en el encuentro para que tú también pudieras tener orgasmos y a lo mejor él te puede decir que bueno no lo puede controlar y entonces tú podrías decirle que eso es algo que se puede solucionar que si acuden a la ayuda de un terapeuta sexual esto podría cambiar a lo mejor él te dice que pues lo que pasa es que tiene prisa no y que regularmente está cansado y así quiere ir a dormir y entonces no es un problema de eyaculación precoz sino un problema de que así lo quiera hacer entonces más que todo es conversando y platicando pero yo te sugeriría que empezaras así o sea como y sabes que es que siento que si duraríamos un poquito más yo podría tener un orgasmo y eso seguramente abra la pauta de la comunicación la otra habría que ver también tú que tanto trabajo haces por excitarte el orgasmo finalmente es de quien lo trabaja la otra parte la otra persona puede ayudar puede estimular pero si tú no estás ahí adentro entregando te al momento percibiendo las sensaciones puede ser solamente que esté antes estén haciendo algo pero igual como la pregunta anterior sea así como un cosquilleo nada más no recuerda para poder sentir placer hay que construirlo hay que crearlo hay que soltarte ante esto si estás más preocupada de si él va a eyacular antes o si se va a tardar más se va a tardar menos posiblemente estés perdiendo momentos y oportunidades de percibir y sentir el placer que tanto tú te estás percibiendo y que tanto te está soltando ante todo esto y bueno claro que sí finalmente conversarlo es una muy buena alternativa y por supuesto acudir con un terapeuta sexual que pueda ayudar a remediar esta situación regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta